... Es jueves 7 de enero, día marcado por la actualidad ligada a la pandemia. A la una del mediodía estaba anunciada la comparecencia en directo del presidente de nuestra comunidad... ...para anunciar posibles nuevas medidas en Castilla y León... ...tras el Consejo de Gobierno de esta jornada. Estamos muy pendientes en este informativo para poder ofrecerles en directo la señal de esa comparecencia de prensa... ...pero mientras vamos con otros temas ligados también a este asunto, a la pandemia que marca nuestro día a día. Vamos con titulares. La tasa de incidencia acumulada en Ávila sube hasta 155 casos por cada 100.000 habitantes... ...según los últimos datos hechos públicos. La situación preocupa y todo hace pensar que en este jueves la Junta retornará a Ávila a nivel 4 de alerta. Estamos pendientes de lo tratado, como decimos, en el Consejo de Gobierno de esta jornada. Y mientras, la pandemia suma otra muerte más. Una nueva víctima mortal en el complejo asistencial de Ávila. Hoy la Junta notifica 50 nuevos positivos y 6 nuevos brotes. Enseguida se lo contamos. Y en la calle estamos muy pendientes de la meteorología. Ya esta mañana el Ayuntamiento ha activado en fase de prealerta su plan de nevadas por posible nieve en los próximos días. Y eso, que ya estamos pasando mucho frío. Mientras continúa luchando contra el frío imperante en los últimos días, ahora los avulenses se preparan para la llegada de la primera gran nevada del año. La borrasca Filomena se aproxima a Ávila y podría dejar este fin de semana hasta 20 centímetros de nieve en la capital. Y la actualidad en Ávila nos deja otros asuntos. Seguimos con titulares. Adjudicado el edificio de la Cámara de Comercio a una sociedad avulense por algo más de 600.000 euros, según fuentes de la representación de los trabajadores. Dichas fuentes aseguran que con ello se liquidaría toda la deuda de la entidad. Pero recordamos que en numerosas ocasiones el Consejo Cameral ha hablado de que ésta supera el millón de euros. Ahora queda esperar si se presenta algún recurso. Segunda condena de cárcel para el asesino de Mónica Berlanas. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ha ratificado la sentencia de la Audiencia de Segovia que le condenaba a cuatro años de prisión por extorsionar a otro reo para que asesinara al padre de Mónica. Y en Tiempo de Deportes hablamos de Fútbol Sala. Ávila Sala retoma la competición este domingo y lo hace ante el líder Almagro. 14 puntos separan a las avulenses de las manchegas, pero las de Mercedes Gómez ya han demostrado que son capaces de competir ante cualquier equipo. Además, la cita deportiva también será solidaria. Durante el invierno, los ciclistas no pierden el golpe de pedal. Se preparan para la temporada, ya sea en el gimnasio, con la bici de montaña o carretera, pero todo encaminado a estar en forma en los meses principales del año. En este 2021, Ávila contará con tres ciclistas profesionales en el pelotón internacional. Es la imagen de esta jornada de jueves 7 de enero. Cielo cubierto y temperaturas que hoy se han quedado en una mínima de 5 grados bajo cero en la capital y 9 grados negativos en el puerto del Pico. Abrimos ya este Tiempo de Noticias y lo hacemos con la última hora de esta crisis sanitaria. Fallece una persona en la última jornada en el Complejo Asistencial de Ávila y con ello son 251 desde que comenzó la pandemia. Hoy la Junta da cuenta de 50 nuevos positivos y 31 brotes activos, seis más que el martes. Momento en el que se produjo la última notificación con 179 casos vinculados, que son 49 más. Y como decimos, estamos muy pendientes del Consejo de Gobierno de este jueves en el que se esperaba que Ávila fuese de nuevo declarada como de nivel 4 de alerta, es decir, dar un paso atrás en la desescalada. Ávila y Salamanca son hasta el momento las únicas provincias de Castilla y León que se mantienen en nivel 3, pero si se confirma ese paso al 4 supone más medidas restrictivas. Por ejemplo, en hostelería y restauración el aforo máximo en el interior de los locales es del 33% y en la terraza del 75%. Los centros comerciales y comercios minoristas se mantendrían a un tercio del aforo y en las instalaciones deportivas cubiertas solo podría completarse un 33%. E importante, las reuniones sociales y familiares tendrían como máximo a seis personas. Y con esa opción en la mano, esta mañana hemos hablado con el alcalde de nuestra capital, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, valora de este modo la posibilidad de volver al nivel 4. Un toque de atención porque nos hemos relajado en las fiestas navideñas, evidentemente las cenas de Nochebuena y de Nochevieja han conllevado a que pueda subir el nivel y así son los datos y así se avalan. Entonces, en este sentido, lo que tenemos que hacer es volver a pensar en lo más importante que es hoy, que es proteger la salud de todos los abulenses. En ese sentido, hablaba el regidor abulense de la relajación de algunos en estas fiestas y hemos visto como la policía local ha interpuesto 13 denuncias durante los días 5 y 6 de enero por vulnerar la normativa COVID-19. De ese total, 8 han sido por no llevar la mascarilla puesta y las 5 propuestas de sanción restantes por incumplir la norma relacionada con el cierre perimetral establecido en nuestra comunidad. En contraste, el civismo y la responsabilidad han imperado en la cabalgata estática que, como saben, han estado presentes el lunes y el martes en el lienzo norte. Cerca de 4.200 personas pasaron por este espacio. Desde el Ayuntamiento de Ávila estamos muy contentos de cómo se organizó y cuál fue el resultado de esa cabalgata estática que hicimos en el centro de exposición El Lienzo Norte. Siguiendo todas las recomendaciones que hizo la Junta de Castilla y León, son muchos los abulenses que nos han felicitado y, por lo tanto, estamos muy contentos de que los niños abulenses hayan podido recibir a los Reyes Magos. No es el único tema del que hemos hablado esta mañana con el alcalde de nuestra ciudad. Saben que la borrasca Filomena se aproxima a Ávila. Por este motivo, desde el Ayuntamiento ya han comenzado a tomar medidas. Samuel Senovilla. Es enero, es invierno y lo normal es que hablemos de frío. Pero la noticia está en las bajísimas temperaturas que hemos arrastrado durante los últimos días y que van a proseguir en los siguientes. Y también en la llegada de la primera gran nevada del año que podría dejar hasta 20 centímetros durante este fin de semana. Por eso, el Ayuntamiento ha convocado al CECOP para tener todo preparado para afrontar esta borrasca. El frío azota Ávila, que esta madrugada ha llegado a los 5 grados bajo cero, a la espera de su inseparable pareja invernal, la nieve. Estaba siendo demasiado bueno para el tiempo que es, para las fechas. Entonces, era esperar. La verdad que lo único que es, hombre, si viene una nevada bastante complicada, esperemos que se tomen las medidas. Y que no nos pase como otros años que nos ha pillado en más la situación y se bloquea todo. Para que eso no suceda, el Ayuntamiento de Ávila ha convocado esta mañana el CECOP, que ha activado el plan de nevadas en fase de preemergencia. Las bajas temperaturas van a ser difícil poder retirar esa nieve. Así que tendremos que trabajar en todo momento y con mucha previsión. De ahí que vayamos a empezar a trabajar con el reparto de los fundentes por las distintas calles y aceras de nuestra ciudad. Para lo que hay dispuestos, más de 80 efectivos y 20 medios mecánicos. Con una previsión de hasta 20 centímetros de nieve para el sábado, no solo las instituciones se preparan, también los abulenses. Bueno, buen zapato, buena ropa y esas cosas. Necesarios para combatir los menos 12 grados que se prevén para el viernes. Aunque el frío, como todo, es relativo. No, no tengo nada de frío. ¿Y eso? Porque he estado trabajando 50 y tantos años en la calle. He tenido un quiosco ahí en la plaza de Calvo Soteros, las dos visuales, 30 y tantos años, y era al mercado chico, otros 10 años. Yo he estado trabajando con 10 bajos, pero no... Estoy muy acostumbrado al frío. El frío, siempre buen compañero para filosofar. No aguantamos porque no estamos educados. Igual que no nos enseñan para morir, nos enseñan para nacer, vivir, pero no para morir, pasa lo mismo que con el frío. Es decir, valemos más de aquello que lo que pensamos. Ciertamente es así. Me voy. Sí, que hace mucho frío. Y abríguense. Frío que también se ha hecho notar en las últimas horas en nuestra provincia. El mercurio ha caído hasta los 10 grados bajo cero en el puerto del Pico. A pesar de este descenso, no ha sido la mínima más baja registrada en nuestra comunidad. Un temporal extendido por todo el territorio que nos deja estampas e imágenes tan impresionantes como estas que nos llegan del paraje Los Veneros Cancho Oscuro, en Zapardiel de la Ribera. Se lo contábamos en titulares. El edificio de la Cámara de Comercio de Ávila ya tiene comprador. La representación de los trabajadores asegura que ha sido adjudicado a un tercero por algo más de 600.000 euros. Pero la pesadilla para esta institución parece que no termina aquí. Ana Agustín. El edificio ha sido adjudicado por algo más de 600.000 euros a una sociedad zaulense según fuentes de la representación de los trabajadores. Cantidad que ya ha sido depositada en los juzgados y que según también estas mismas fuentes serviría para saldar la deuda de la Cámara de Comercio. Ahora solo queda esperar si se presenta algún recurso. Diciembre de 2018 dimite el presidente de la Cámara de Comercio, David Sagún. Han pasado dos años de ese momento y el futuro de la institución sigue siendo incierto. 2020 se cerraba tras quedar desierta en el mes de diciembre la subasta de este edificio. Se abría un nuevo proceso legal que permitía a los trabajadores vender el inmueble por el 30% de su valor de tasación y eso es lo que ahora se intenta materializar. Según fuentes de la representación de los trabajadores, estos han adjudicado el edificio a una sociedad zaulense por algo más de 600.000 euros. Según estas mismas fuentes, con ello quedaría saldada toda la deuda de la Cámara, incluidos los 400.000 que como prioridad se adeuda a los empleados. Pero tirando de hemeroteca, el Consejo de Cámaras ha cifrado dicha deuda en varias ocasiones por encima del millón de euros, teniendo en cuenta también, entre otros, el pago del IBI pendiente al Ayuntamiento y otros deudores. Por ello, todo hace indicar que con esta adjudicación no termina la pesadilla para la institución cameral, teniendo además en cuenta que ahora se abre un plazo de presentación de posibles recursos a dicha adjudicación. Y ahora miramos al boletín oficial de Castilla y León que en esta jornada recoge una buena noticia para el Tiedra Bulense. La Junta ha declarado hoy Sotillo de Ladrada como zona de gran afluencia turística con un ámbito antemporal delimitado a seis fechas. Viernes Santo, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 1 de noviembre, el 6 y el 8 de diciembre. De este modo estima la solicitud formulada por el Ayuntamiento de esta localidad. Y en Crónica Política es momento para los balances. Hoy el Partido Popular ha calificado de nefasta la gestión del Gobierno Central en el año que acabamos de dejar atrás. No se puede hacer peor en tan poco tiempo. Con estas palabras resumía el presidente provincial del PP, Carlos García, la gestión del Gobierno de España en el primer año de esta legislatura. Un año sin duda marcado por la pandemia. El Gobierno siempre llega tarde dando bandazos y demostrando una vez más la falta de planificación que ha tenido durante los últimos meses, la falta de un plan de vacunación. Sobre el paro, del que hemos conocido los datos hace escasos días y que sitúan a Ávila en el peor momento en cuanto a número de desempleados desde 2009. Cerca de un 16% más de avulenses han incrementado las listas del paro, lo que es lo mismo, 1.837, y haciendo un total de 13.101 parados. Hay 862 afiliados menos y hay casi 2.000 personas que están en ERTE. Y es que para los populares avulenses el fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados se mide en cifras, también las que se contemplan en los presupuestos generales del Estado para 2021, que según el PP se ha olvidado de los ayuntamientos y de las diputaciones, apartándolos de los fondos públicos. Vamos a seguir reivindicando todos aquellos fondos necesarios en materia de despoblación. Hemos sido testigos que estos presupuestos que han sido aprobados olvidaron las inversiones para Ávila. Con el fin de mejorar la situación, el Partido Popular ha presentado, según las palabras de su diputada nacional por Ávila, 63.000 iniciativas en las dos cámaras durante el pasado año 2020. Y no dejamos al Partido Popular, aunque nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila. Allí su concejala Jacqueline Martín ha reclamado al equipo de gobierno la reapertura del centro del misticismo. Asegura Martín que lleva cerrado un año a causa de la finalización del contrato temporal del trabajador adscrito a dicho centro y acusa al equipo de gobierno de falta de previsión, dejadez y desinterés por no poner fecha para su reapertura. Desde el PP afirman que no es la primera vez que se preocupan por este centro a lo largo de la legislatura, por lo que piden a por Ávila que se ponga manos a la obra para poder reabrirlo. Y ahora cambiamos de asunto, dejamos la crónica política y abrimos página de tribunales. En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado una segunda sentencia condenatoria contra Jonathan de la Fuente, el asesino de la joven Mónica Berlanas. Con ello, el TSJ confirma el fallo de la audiencia de Segovia, que condenó el pasado junio a cuatro años de cárcel al asesino de Mónica por extorsionar a otro preso con el objetivo de que acabara con la vida del padre y de un amigo de la víctima. Recordamos que Mónica Berlanas era una joven abulense de 32 años de edad que residía en Arevalo y que fue asesinada por su marido en 2016 delante de sus hijas pequeñas. Jonathan de la Fuente fue condenado a 25 años el pasado 2019 por la audiencia de Ávila por dicho motivo. Y no dejamos al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque este órgano ha ratificado la sentencia de la audiencia de Ávila que condenaba a tres años de cárcel a dos hombres por tráfico de drogas. Los hechos ocurrían en 2017 cuando los dos varones fueron detenidos tras incautar la policía un paquete con 51 gramos de cocaína oculto en un vehículo. Miramos a la jornada de ayer, 6 de enero y un año más. La suerte pasó de largo por nuestra provincia. El sorteo del niño dejó la suerte en este caso y los premios en forma del primero en una veintena de provincias. Este número, el 19.570, llevaba prendida la suerte mayor en el sorteo del niño celebrado este miércoles 6 de enero, Día de Reyes. Dos millones de euros por serie muy repartidos en una veintena de provincias. Algunas, como Burgos o Gerona, rompían su mala racha y podían celebrar esta lluvia de millones. No es el caso de Ávila, donde la suerte ha pasado de largo un año más. Recordemos que en nuestra provincia, tan solo en 1979, tocó el gordo en Arevalo con el 68.180, dejando 2.000 millones de las antiguas pesetas. Más recientemente, en el año 2014, hubo un segundo premio en la capital, en la administración Doña Elenita y un décimo por terminal de un segundo premio en Candeleda. Y en 2019, parte del segundo premio se vendió en las Navas del Marqués. Varias horas antes de producirse ese sorteo, muchos niños comprobaron cómo los reyes sí habían dejado los regalos en sus casas. Con emoción los abrieron y algunos de ellos quisieron compartirlo con nosotros. Corriendo llegaron algunos pequeños al salón para comprobar si los reyes habían pasado por su casa. Otros bajaban a la habitación con cuidado, por si Melchor, Gaspar y Baltasar aún estaban por allí. Se encontraban los regalos y, con emoción, descubrían que los magos habían acertado. Los hermanos ayudaban en la tarea. Eso es porque los niños de Ávila se han portado bien. Habrá que dar las gracias a... Ahora es momento de jugar y disfrutar, como niños. Y ahora un apunte antes de abrir, tiempo de deportes. Este año los caballos y los jinetes no saltarán el fuego porque la tradicional fiesta de las luminarias, que cada 16 de enero se celebra en San Bartolomé de Pinares, ha sido suspendida por la COVID. Una decisión que ha tomado el ayuntamiento con el fin de preservar y evitar contagios y que ha comunicado a través de un bando. Desde el consistorio esperan poder retomar dicha tradición el próximo enero. Es momento ahora para el deporte. Tras el parón de Navidad, este fin de semana vuelven las competiciones deportivas a Ávila en concreto. Ávila Sala recibe al líder. Arranca el 2021 para Ávila Sala y lo hace jugando en casa. En el pabellón de San Antonio, el domingo a las 12 recibe al líder, al magro. Es un partido especial por ello y porque desde el club han puesto en marcha una actividad solidaria. Se invita a los aficionados, a los abulenses en general, a que lleven un juguete nuevo o seminuevo. La recogida es en colaboración con Aspace para el desarrollo sensorial y la estimulación cognitiva. En lo deportivo, Mercedes Gómez tiene la única baja de marca Pérez, que ya está en fase de recuperación. El resto de jugadoras, si nada cambia, estarán disponibles para el encuentro. Los que aún están entrenando de una manera suave, pero ya pensando en la próxima temporada, son los ciclistas abulenses que forman parte del pelotón profesional. En Ávila, en concreto, son tres. Seguro que ya están realizando kilómetros los ciclistas profesionales. A los abulenses les toca dar pedales pese al frío, pero piensan en un 2021 que aporte carreras y sea más normal que el año anterior. Ya se anunciaba a mediados de noviembre la renovación de Diego Rubio por dos años más en el Burgos BH. El equipo de Castilla y León seguirá en la categoría continental profesional por cuarta temporada consecutiva, defendiendo el Maillot del Caja Rural Seguros RGA, estará David González por tercer año. El de Fontiveros se dejará ver tanto en pruebas de un día como en carreras por etapas, demostrando un potencial que le mantiene en un equipo siempre referente y combativo. Por último, el tercer abulense profesional en el ciclismo es un clásico, Paco Mancebo. En marzo cumplirá 45 años y seguirá ligado al Matrix Power Tag continental japonés. Vamos ahora con las previsiones del tiempo. Sigue la alerta por frío en la jornada de mañana, aunque no se esperan nevadas de momento. En La Moraña no se superarán los 3 grados positivos de máxima y las mínimas rondarán los 6 bajo cero cielos cubiertos. En la capital abulense tendremos cielos muy cubiertos y una mínima de 8 bajo cero. El Mercurio no va a superar los 2 positivos en todo el día. Ya de camino a la comarca Barco-Piedraíta tendremos mínimas muy bajas de 10 bajo cero en localidades como Hoyos del Espino, donde la máxima será también negativa. En Piedraíta el Mercurio también descenderá hasta los 10 bajo cero. Y en el Valle del Cítar mínimas negativas entre un grado bajo cero en Piedralaves y 4 negativos en Arenas de San Pedro. La máxima más alta de la provincia se registrará en Candelera con 8 positivos. En el Valle del Alberche cielos cubiertos también y temperaturas muy frías. Las mínimas se van a situar entre los 5 bajo cero de El Barracó y los 3 bajo cero de Cebreros. Máximas que no van a superar los 4 positivos. En Tierra de Pinares las Navas del Marqués llegará a los 5 bajo cero de mínima y no va a superar los 0 grados en ningún momento. Ambiente gélido, por lo tanto, en la jornada de mañana con cielos cubiertos, aunque de momento no se esperan precipitaciones de nieve. Estas llegarán previsiblemente en la madrugada del sábado y se van a mantener el domingo. También se apreciará un descenso aún mayor del Mercurio el lunes. Se espera que finalicen las nevadas. Pues con el tiempo, como es habitual, nosotros nos despedimos, aunque muy pendientes de esa comparecencia de prensa que se espera del presidente de nuestra comunidad. Ya se lo hemos dicho, estaba anunciada a la una y con prácticamente hora y media de retraso aún no ha comenzado. Eso sí, no se despeguen de Castilla y León Televisión porque les contaremos todo lo que acontezca hoy aquí en Ávila y también en nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.